¡Ahora mismo! ¡Se acercan enemigos por el norte! ¡Bragos ahí se hemos salido del alto lladero! ¡Gracias por la ayuda! ¡Concentremos el frente a izquierdo y os proporcionaremos fuego de apoyo! ¡Corto! ¡De acción! ¡Mueve tu culo hasta la línea ahora mismo! ¡Se acercan enemigos por el norte! ¡Bragos ahí se hemos salido del alto lladero! ¡Gracias por la ayuda! ¡Concentremos el frente a izquierdo y os proporcionaremos fuego de apoyo! ¡Corto! ¡Ahora mismo! ¡No! 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 ¡No ¡Adivina esos helicópteros! ¡Estamos saliendo de la corte! ¡Tenemos a un hombre abatido! ¡Enemigos en campo abierto! ¡Al norte! ¡Uno menos! ¡Contacto personal enemigo junto a ese container! ¡A cubierto! ¡Enemigos en campo abierto! ¡Al oeste de nuestra posición! ¡Bravo 6! ¡Posible emboscada en la zona justo delante! ¡Nosotros avanzaremos cuando hayáis despejado la zona delante de nosotros! ¡Cambio! ¡Buscad siluetas en los tejados! ¡Marines! ¡Alejaos! ¡Vamos a meter algunos obuses en esos edificios! ¡Arriba! ¡Artillero! ¡Edificio de 2 plantas a la 1 en punto! ¡Planta baja! ¡Objetivo fijado! ¡Fuego! ¡Arriba! ¡Artillero! ¡Edificio de 2 plantas a la 1 en punto! ¡Segundo piso! ¡Objetivo fijado! ¡Fuego! ¡Arriba! ¡Artillero! ¡Edificio de 3 plantas 11 en punto! ¡Segundo piso! ¡Objetivo fijado! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Arriba! ¡Edificio de 3 plantas 11 en punto! ¡Alto lado de la segunda planta! ¡Objetivo fijado! ¡Fuego! 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 ¡Fuego 2! ¡El muro derruido! ¡Al suroeste! Rago 6, nos estamos moviendo Recibido Arriba Arriba, alquiler y alquiler de las plantas a las 12.30, segundo piso Objetivo final ¡Alevaro! Arriba Arriba, alquiler y alquiler de las plantas a las 12.30, segundo piso Arriba Objetivo final ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Los enemigos, junto a aquel mundo del mundo! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Los enemigos, junto a aquel mundo del mundo! ¡Abrir fuego! ¡Los enemigos, junto a aquel mundo del mundo! ¡Abrir fuego! ¡Abrimos! 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 ¡Los enemigos, aquel mundo del mundo! ¡Los enemigos! ¡Vamos! ¡Los enemigos! ¡Abrimos! 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 ¡Est wombíde! Son exilindigo sin campo abierto ¡Abrimos! ¡M Dude! ¡Suscríbete! 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 ¡Abrir fuego! ¡Sombra abatido! ¡Abrir fuego! ¡Fuego! ¡Nos movimos! ¡Arriba! ¡Objetivo fijado! ¡Fuego! ¡Arriba! ¡Objetivo fijado! ¡Fuego! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Contacto! ¡En la planta de bajo! ¡Arriba! 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 ¡Contra, bravo! ¡No, bravo! Bravo, seis aquí, jamalí. ¿Podemos...? ¿Podemos avanzar? ¡Cambio! Recibido. Lo veo sin mantener la posición de la curva. ¡Cambio! Recibido. ¡Cambio! ¡Contacto de los enemigos! ¡Canta y abajo! ¡Acabar con ellos! ¡Vamos! ¡Arriba! Objetivo fijado. ¡Fuego! ¡Arriba! Objetivo fijado. ¡Fuego! ¡Cambio enemiga! ¡En la planta de abajo! ¡Enemigos! ¡En la planta de abajo! ¡Oliminadlos! ¡Suscríbete! 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 ¡A la vi! ¡Ha cubierto! ¡Alcunfo! ¡Grix! ¡Manténlos inmovilizados desde aquí! ¡Bravo! ¡Retroceder y franquearlos por la derecha! ¡Están retrocediendo atentos! ¡Podría ser una trampa! ¡Uno menos! ¡Pumpe! ¡ ever kill, gor k! ¡Falic! ¡Suscríbete! ¡Retroceder y franqueos! ¡Falic! ¡Venés! ¡Venéviuvelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Pin 26. ¡Están lanzando! ¡Disparad! ¡Desde nada ahí! ¡Sube un tanque por el camino! ¡Sube un tanque por el camino! ¡Jabalí Bravo 6! T-72 detrás del edificio a vuestras 10 en punto. ¡Podéis atacarlo! ¡Cambio! ¡Recibido Bravo 6! ¡Lo tengo en thermal! ¡Cambiando manual! ¡Disparad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hostia! ¿Ya has visto eso? ¡Sí! ¡Yu-hu-hu! ¡Sí! ¡Nenas de eso estaba! ¡Buen disparo, jabalí! ¡Montones de secundarios! ¡Ahora saquemos el culo de aquí! ¡Llegando! ¡Recibido Bravo 6! ¡Así que hemos llegado ya! ¡Bravo 6! El segundo pelotón se está moviendo para reunirse con vosotros cerca de su posición. ¿Cuál es su estado? ¡Cambio! La mercancía de valor está intacta y en ruta. Estamos casi en la autopista 4 y pronto deberíamos tener contacto con el segundo pelotón. ¡Muy bien! ¡En marcha! Teniente Vázquez, aquí Forajido 25. La fuerza de choque está avanzando para capturar a Al-Assad. Para esto hacen falta todos, así que suba a bordo, corto. ¡Recibido! ¡Marines! ¡Tenemos la posición de Al-Assad! ¡Todos a bordo! ¡Nos vamos! ¡Marines! ¡Tenemos una posible posición de Al-Assad en la capital! ¡Primer batallón en camino! Los AS informan que Al-Assad puede tener una cabeza nuclear rusa. La velocidad es crítica. En la zona se han desplegado equipos de apoyo nuclear. Fuerzas de reconocimiento han eliminado casi todas sus defensas aéreas, pero las fuerzas terrestres de Al-Assad representan una amenaza importante. Parece que habrá que conformarse con lo que tenemos. Si cogemos a Al-Assad, esta guerra se acabará aquí y ahora. ¡Preparaos, marines! Información, nos acercamos a un objetivo 30 segundos. Forajido, aquí Letal. Nos ocuparemos de los objetivos grandes. Marrena cualquiera que dé problemas con la Mark 19. ¡Atención todos, señor observador! ¡Estamos viendo blindados enemigos en la Arboleda de Palmeras al oeste del río! ¡Exigiendo! Fundo. Eléctricos operados. Medina la izquierda, el cuerpo de gesto. Matificaciones de la izquierda, cuidado. RPC en los tejados. Material anti-aerga tejado. Eléctricos con la RPC. Eléctricos con la RPC. Mando aquí, Foragido. 25, 40. Regres trayendo a varillas. Tenemos que despejar el suelo. Recibido. Bien, licenciado, dos cierres. Vamos a llevar a esos Abrams al frente. Foragido, aquí el mando. Descarga la mitad de tu tiza aquí y lleva el resto a dos kilómetros al oeste. Necesitamos que evacúes a un equipo avanzado atrapado en la ciudad. ¡Bajando de RPC! ¡Ya, ya, ya! Extremo, authentic. Seguiren. No. Aguando de takes y freight. Aguando de esta. Luego hay un movimiento más accesible en el foco Eléctricos con la reinc mining luna y leimo que se getan atrás es que el objetivo de esta Polski Qeabi Impusta en al oeste?